El caso de Guillén realmente es un caso excepcional, porque Guillén estaba en un estado ya crítico, ya tenía un pronóstico de vida de tres días prácticamente. Estuve casi un año en la cama, ahí en el camado, ahí en el cadencio. Y decidimos darle una dosis alta de este producto, increíblemente yo me retiraba para la África en esos días y cuando regreso a los 21 días y pregunto por él, pregunté realmente porque yo no supuse que iba a salvarse, ya falleció bien. Dice, no, Guillén está vivo.